Hola amigos, vídeo cortito o eso espero, tendremos por nuevo nuestra presentación Muy bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, como ya sabéis, estamos toda esta semana hasta el día 19-20 en directo con Drops Este es mi canal de Twitch, ¿vale? Caramelo Oficial Ahí estaremos dando Drops, pues lo he dicho Exceptuando ayer que me tomé el día de descanso porque tenía muchas cosas que hacer Como por ejemplo, grabar todo lo nuevo de la nueva temporada y más cositas Como veis, me llevo pegando entre 7 y 16 horas todos esos días, ¿vale? Desde hace 5 días, como veis, 12 horas al día en directo, 16, 7, 7, una locura, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos, gente, mañana día 18 de febrero tenemos la presentación Obtenemos, mejor dicho, el panel de presentación de la nueva temporada de Commanding Force Además de estar dando unos Drops exclusivos solamente por ver ese panel Que por cierto lo estaremos dando en mi canal, como ya he comentado, ¿vale? Que literalmente es un Drop que si me ves durante cosa de 15 minutos Te dan un amuleto bastante chulo de la nueva temporada, bastante exclusivo y tal Amigo, yo te recomiendo que vengas a verlo Estaremos viendo la presentación al completo de la nueva temporada Además, como ya sabéis, a partir de mañana, por cierto, la hora será a eso de las 8, 8 y media ¿Vale? Así que sobre esa hora, ¿vale? Veniros a... Bueno, si estáis mucho antes, pues más que mejor, la verdad Pero bueno, a eso de las 8, 8 y media se presentará el panel de la temporada número 1 del año 8 ¿Vale? Llamada Commanding Force Donde vendrá este operador que de momento no hay nombre De momento al menos cuando estoy diciendo o haciendo este vídeo Por filtraciones sí, pero como ya lo sé de manera oficial no puedo decir nada por contrato Además, gente, a partir de mañana publicaré todos los vídeos que tengo grabados O que estoy grabando actualmente, sobre todo los nuevos, ¿vale? Porque efectivamente, claro, ya estoy jugando y jugando todo de manera oficial Por parte o gracias a Ubisoft Y estoy probando tanto el nuevo operador, los nuevos cambios Y en fin, tendréis todas las novedades que hay en la nueva temporada en el canal ¿Vale? En mi canal de YouTube, como ya sabéis, Caramelo Que es el que estáis viendo justamente esto Y en fin, además, el día 18, como ya sabéis, es el panel de la nueva temporada Pero es que el día 19 tenemos el panel del año 8 El panel donde veremos, creo que también es a la misma hora, ¿vale? Sobre las 8, 8 y media también será el panel El día 19, es decir, el domingo tendremos justamente ¿Qué tenemos? No me acuerdo, madre mía, que se me olvida Tenemos justamente el panel del año 8 Donde tendremos, o eso espero, todas las novedades Todo lo que se viene durante el año 8 a completo Es decir, vamos a tener en el día 19, domingo Todas las novedades, ¿vale? Nacionalidades y países de las cuatro temporadas ¿Qué eventos o cuántos eventos y modos de juegos tendremos? Si tendremos algún tipo de, por ejemplo, que pase con el tema de los modos arcades Seguramente no lo digan el domingo, ¿vale? Porque se suponía que venían para la primera temporada Pero no lo sé si vendrán, la verdad Ya que no, no, bueno, no diré nada Pero bueno, lo dicho amigos, vídeo cortito Simplemente para anunciar eso, ¿vale? Que tanto el día 18 y 19 tenemos una cita Ponerse elegante Que tenemos los paneles, ¿vale? Tanto el 18, el de la temporada 1 Como el 19, todas las temporadas Digamos, el año 8 a completo Ahí veremos, pues eso, todo Y además tendréis otros pre-exclusivos para vosotros Simplemente por verme Cosa de cosas 15 minutos, cosa así La verdad, no creo que sea mucho más El tiempo de visionado O sea, me veis 15 minutos Y aunque todo lo demás dure mucho más Con 15 minutos creo que está más que perfecto Amigos, vídeo cortito Pero simplemente eso Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.